¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Llevo lo primero que entraban a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche de pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sí? ¿Qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la playa, era que estaban todas mohosas. ¿Con la sal de la playa? Con la sal de... El azar es en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azar es el agua de la playa. No, abajo, los pestadores. Pestadores, ah. El azar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dios, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aguanta una la marea y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada. Entra, metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver solamente paellera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! Mira, donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer pa' ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Llama, llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! El cocinero, no vea, vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la, me cobró, a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche a mi amada, a la paz del agua, y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta de las paelleras, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio, sí. Y ya no trabajé para la cocina. Ya borré sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Es mucho raro dos. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, ya borrecí la playa. 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 Gracias por ver el video.